Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show, aquí trayéndote otra reacción más Si eres nuevo te pido por favor que te suscribas y dejes un buen like, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen mis videos Lo otro es señores que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Por eso le pido por favor comprensión por las pausas que voy a tener que hacer Ya tu chave, así que vamos allá mi gente Esa palabra cachito, que significará eh Bárbara, pero ella está muy sexy, muy chulámbrica en este video y me encanta el pelo como se le ve Y la ropa, el outfit rojo Bárbara, Dana Paola Lo que son Dana Paola, Pini, Genia Oz Son chamaquitas que están rompiendo muchísimo María Becerra Wow, Nicki Nicole Bárbara Ese falsete Se pasó con ese falsete señores Muy chulo Bárbara Bárbara, te fuiste lejos Me encanta cuando ella la mete esos falsetes de verdad Muy duro, muy chulo Y le hacen, le dan un tono a la canción muy diferente Mau y Ricky Dos chamaquitos que empezaron cantando balada y canciones Discúlpeme por esto, pero horrible Y hoy en día son unos duros señores Hoy en día la están rompiendo Señores, Dana Paola no necesita absolutamente nada Ella es súper completa señores Wow, mano La canción está durísima Quiero ver cuando entre Mau y Ricky a ver cómo le meten De verdad, porque ellos son duros también Wow, mano Qué dura se ve aquí Qué espectacular señores Me encanta cómo le queda el rubio Y esa ropa está matadora Wow, mano Bueno, la canción está muy buena señores Esta canción es del 2021 creo, ¿no? O sea que mira ahora que estoy reaccionando a ella Pero está muy, pero muy buena Wow Mau y Ricky Uno de ellos, el que tiene El que tiene los lobocitos La barbita aquí Debería quitarse eso ya Porque lo hace ver demasiado viejo Y ahorita El género urbano Es de gente jovencita Nada más señores Así que No sé si él es Ricky O Mau Pero bueno Tú, el que tiene La barba Quítatela por favor Y si me extrañas a mí Si me extrañas a mí Si me extrañas a mí Dura, Ana Paola Ese movimiento De cadera Esa Esa chulería Que ella tiene Wow señores El que hizo este video Sabe Tiene mucha creatividad Qué bonito se ve Mira todo eso Como No sé si es papel Envuelto Así Con luz Se metía Durísimo Hey señores Yo estoy confundidísimo Díganme en los comentarios Cuál es Mau Y cuál es Ricky Porque yo prácticamente No sigo su música De ello Pero desde ahora en adelante Voy a tener que seguirlo más Duro Como Chaki-chan Le dimos vueltas al plan Eso le quedó súper ahí Súper Vamos allá Válvara, mano Qué dura De verdad Que ese corte de pelo Le queda lindísimo Dana Paola Ven a mí Ven donde mí Abrázame con ese pelo Todo Dana Paola Llévate un cachito De mi corazón Tu camisa Con mi olor Paquita Bálvara, bálvara Bálvara Que viva México Señores México Un movimiento De reggaetón De música urbana Muy duro Que se está dando Y señores Demasiado talento En México Demasiado En novela En música Películas De todo Bálvara Ese Aufi ahí Durísimo Señores Yo me estoy animando A grabar Aunque sea Dos canciones Pero Primero quiero Quiero hacer Que esta comunidad Crezca Y sentir bien El apoyo Y cuando eso suceda Voy a agarrar Y voy a lanzar Dos canciones Señores Me voy a poner Más flaquito Me voy a poner Bien chulo Para lanzar Esas dos canciones Con Dios Por delante Esa pinta Ese Aufi Le queda A los tres Súper Bien Genial Muy duro Me gusta la canción Señores Creo que la canción Es un palo Está buenísima Me imagino Los fanáticos Se volvieron locos Cuando vieron Cuando vieron Este feat Muy duro Le queda De verdad que sí Wow mano Que voz De Ana Paola Una voz increíble Una voz dulce También Demasiado talento En ella Señores Hay mucha gente Que la critica Pero tiene un talento Muy grande Les cuento señores Que yo me volví Fanático De Elite Donde ella apareció En esa serie Española Y yo quería Verla en las otras Temporadas Porque siento Que ella le daba Como ese Ese flow A la serie Y me quedé Como con esas Ganas de verla Ojalá Que más adelante Salga una temporada Una temporada Donde la pongan De nuevo a ella Duro señores Mau y Ricky Dana Paola Estaba rompiendo En este tema Llamado Cachito Cachito Yo me imagino Que significa Un poquito O dame un poco En verdad No sé bien Que significa Pero creo que sí Que es Dame un poquito ¿No? Muy dura la combinación Mau y Ricky Dana Paola Súper sensual Los chicos Le meten bien Al reggaetón Al principio Hubo muchísimos años Que yo lo vi Que intentaron Hacer un reggaetón Y no le salió Muy bien Pero ahora Como que lo manejan Súper bien Mau y Ricky La música urbana Con Camilo Al lado Con Evaluna Están rompiendo La familia Montanel Bálvara Dana Paola No te pongas así Porque vas a poner A los brothers Mal 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 Se pasó Dana Paola Con esa pose ahí Llévate todo Pero quédate aquí A mi lado Bebé Llévate todo Pero quédate aquí A mi lado Bebé Así le digo yo A ustedes A las chicas Que me están viendo Ahora mismo Llévense todo De aquí del canal Pero quédense conmigo A mi lado Ya tú Chávez Dana Paola Mau y Ricky Cachito Una canción Que está muy dura Me gustó Me gustó Esa combinación Señores Creo que le salió Muy bien Mau y Ricky Como digo Están rompiendo Siempre están En tendencia Dana Paola Que ni se diga Espectacular Bella Hermosa Mexicana Durísimo Yo espero ir pronto A México Señores Si Dios Se lo permite A visitar Y a gozar Allá Y a comer Muchos tacos Ya tú sabes Si te gustó Esta video Reacción Por favor Déjamelo en los comentarios Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y deja un buen like Y ve a mi Instagram Que te voy a esperar Ahí Porque alguna vez Por ahí digo Cosas Que por aquí No digo Ya tú chavo Esto es Dash and the Code Show De notificaciones De notificaciones